VIVA LA VIDA PASA VIVA LA VIDA Y VIVA LA MUERTE VIVA LA PENA Y TAMBIEN EL AMOR VIVA LA COPA Y LA CERVEZA PORQUE TOMANDO SE BORRA EL DOLOR ESTOY FELIZ SI CON MI VIDA POR LA MAÑANA SIENTO EL OLOR Y DE MI ALMA MI ALMA INQUIETA Y DE LA ESENCIA DE CADA COLOR TODO ME DICE QUE SOY UN GAMBERRO PIENSO EN LA VIDA Y EN REVOLUCIÓN PERO DE LARMAS DE TODO CARIBRE YO TENGO ASCO NO QUIERO EL TERROR Y COMO EL SOL QUE ILUMINA LA TIERRA DE MIS AMIGOS YO SIENTO EL CALOR ES UNA LUCHA UNA CONDENA VIVIR TRANCHILLO BUSCANDO EL AMOR VIVA LA VIDA PASA COMO EN UNA GRANDE FIESTA VIVA LA VIDA SE LA VI VIVA LA VIDA PASA COMO EN UNA GRANDE FIESTA VIVA LA VIDA SE LA VI VIVA LA VIDA PASSO Gli ANNI GIORNI LE ORE MA IL NOSTRO AMORE NON PASSA AMA I TUE UOMINI IL VIZIO E IL DOLORE UN ALTRO AMORE TI CUERERA SE LO ELE NEMICO E OGGI TA SEDIA SAPPI CHE L'ODIO SI STEMPERERA RESTA SEDUTA LUNGO LA SPONDA SUL'ON DEL FIUME LO PORTERA IO MOLVO PIANTO E TANTO SORRISO ORA IL DESTINO LO INVENTO DA ME QUESTO E' L'ENIGMA DEL PARADISO SARA IL MIO VISO SE ENTRERO IN TE SULLA MIA BOCCA TUTTI GLI AMANTI SI SON BACIATI LA PRIMA VOLTA MI ASPETTERAI DIETRO L'ULTIMA PORTA LA MORTE IN MOLTA AMORE FINAL VIVA LA VIDA PASA COMO EN UNA GRANDE FIESTA LE VIVA LA VIDA SE LA VI VIVA LA VIDA PASA COMO EN UNA GRANDE FIESTA LE VIVA LA VIDA SE LA VI UN GUSTO DA NO TENDRÍA QUE PEDIR LIMONO UN ANSIANO QUEDARÍA EN EL DESAMPARO VIVA LA VIDA VIO MONTO PIANTO E TANTO SORRISO ORA IL DESTINO L'INVENTO DA ME QUESTO E' L'ENIGMA DEL PARADISO SARA IL MIO VISO SE ENTRERO IN TE SULLA MIA BOCCA TUTTI GLI AMANTI SI SON BACIATI LA PRIMA VOLTA MI ASPETTERAI DIETRO L'ULTIMA PORTA LA MORTE IN MOLTA L'AMORE VIVRÁ VIVA LA VIDA PASA COMO EN UNA GRANDE FIESTA LE VIVA LA VIDA SE LA VI VIVA LA VIDA PASA COMO EN UNA GRANDE FIESTA LE VIVA LA VIDA SE LA VI VIVA LA VIDA Ninguno solo, sin saber leer Ninguna mujer sentía que prohibirte para ganarse el pan Ninguna persona, sin saber leer Ningún ciudadano tendría que pedir limosna